¿Qué es eso? La Gamara nos dice algo súper raro entonces. La Gamara dice que Shimon Bar Yojai dice que no habían días tan felices para el pueblo de Israel como Yom Kippur y el Quince de Abel. Dos días más felices del año, Quince de Abel y Yom Kippur. ¿Más feliz? ¿Más feliz del año? Perdón, no he estado en Purim, en Hathorah, o sea, no sé, Bar Mitzvah, literal, el día más feliz del año, Yom Kippur. Tiene que ver algo que estamos más profundo acá. Y otra pregunta, simplemente, ¿por qué Yom Kippur es algo que pasa cada año? O sea, cada año, no importa, hay Yom Kippur. O sea, hay siempre Yom Kippur. Yom Kippur es para todos y todas. O sea, imagínate, ¿no un poco pesamista? O sea, como que ya, yo me metí en Sharejense, yo estaba escuchando todo su Shiorin, yo me inspiré, ya, ya no me peco, yo ya no peco. Ya, yo soy Sadeke, o sea, el rab más grande del mundo. ¿Él también tiene que tener Yom Kippur? Como que, ¿por qué no es así como, pues si te pecaste, por favor, haz Yom Kippur el próximo martes. ¿Por qué es algo que estamos así como, va a haber siempre para todos? Yom Kippur es tan pesimista de nosotros, que nunca podemos lograr, no necesitar. O sea, entonces, tenemos que ir un poco más profundo. Un poco más profundo para entender realmente, ¿qué yom Kippur? Que puede ser algo que siempre es necesario y el día más feliz del año. Entonces, hay una frase muy conocida, Shiva Yipol Sadiq Vakam. Siete veces se cae, el Sadiq se para. Shiva Yipol Sadiq Vakam. Entonces, en general, como nosotros entendemos la frase es simplemente, un Sadiq se cae, pero como el Sadiq se pare. Pero los comentaristas dicen, no es así. Uno se cae y lo que le hace Sadiq es que se pare. Uno se hace Sadiq, no por el hecho que se cayó. Se hace Sadiq por el hecho que se pare otra vez. Literalmente cayéndote y parándote una vez y otra vez y otra vez. Eso es lo que te hace Sadiq. No siendo perfecto. Siendo alguien que se hizo un error, pero nunca se rendió. Porque el ser humano no tiene que ser perfecto. Dicho, Hashem sabe que no vamos a ser perfectos. Sabe que vamos a hacer muchos errores. Nos vamos, como dice en México, vamos a meter la paca. Pero, ¿sabes qué? Eso no nos hace nada si nunca rendimos de este hecho. Si nunca dejamos por abajo. Si siempre cuando nos caímos, nos levantamos otra vez. El hecho de levantarnos es lo que se hace un Sadiq. Lo que hace una persona increíble. No es el hecho que nunca pecaron. Es el hecho que sí. Pero eso nunca fue su definición. A pesar que se pecaron, se levantaron. Porque en el momento que nosotros levantamos del piso, estamos demostrando quién somos. Estamos usando nuestro libre albedrío a decidir quién quiero ser. Y eso es el propósito de toda la creación. Los errores no tienen que ser el final del cuento. Los errores tienen que ser el principio del cuento. Y siete veces te caes. O siete copul siete. O siete copul siete copul siete. Que no soy buena de la matemática. Es muchísimo. No importa. Eso es lo que te hace Sadiq. No el hecho que hiciste que eres perfecta. El hecho que no eres perfecta. Pero nunca dejas ahí el cuento. Entonces, Yom Kippur es para todos. Porque Yom Kippur es cuando reconocemos nuestros pecados. Y cuando nos levantamos. Cuando estábamos ahí. O sea, me caí. Hice unos errores. Pero aquí estoy levantándome otra vez. Pero ¿cómo puede ser el momento tan feliz? ¿Has caído una vez? Duele. Te pares. O sea, si haces sana, sana colita de rana. Si no sana hoy, sana mañana. O sea, te pares otra vez. Pero ¿el momento más feliz? Para entender cómo puede ser el momento más feliz. Les voy a contar un cuento. Un rab que conozco dice que en general la gente cuenta cuentos para que sus hijos se queden dormidos. Pero los Yehudim cuentan cuentos para despertar a sus hijos. Entonces, un cuento para despertarnos para Yehudim. Y este cuento pasa en Walmart. Ok. Yo, de chiquita, iba con mi mamá al Walmart. Soy hija única. Entonces, no me quedaba de otra. Y mi cosa favorita a hacerme en Walmart fue... ¿Conocen el mostrador de ropa? La redonda. Como que tenía una barra. Tenía todos los ganchos de todas las ropitas alrededor. Como redonda. En Walmart. ¿Conocen eso? Y de adentro, o sea, si pasas por las ropitas, hay como un huequito adentro. Mi cosa favorita de chiquita siempre era, cuando mi mamá no me estaba viendo, meterme por las ropitas y meterme ahí en el hueco de la mostradora de ropa y esconderme. Y esperarme yendo por las ropitas hasta que mi mamá no me estaba viendo. Y después saltar de las ropas y espantar. ¡Ja! Favorita. Me encantaba. Siempre se espantó. Fascinante. Y mi mamá siempre me decía. ¡Ya! Ya no estás haciendo eso. Un día te vas a perder. Es súper peligroso. Ya no estás haciendo eso. Y como cualquier niño de siete años, ocho años, no le hice nada de caso. Siempre nos íbamos a Walmart. Yo buscaba el mostrador de ropa, el mostrador de ropa, me metía, escondía y saltaba. Fantástico. Cuando yo tenía como nueve años, nos cambiamos de estado. Entonces fuimos en el Walmart nuevo de nuestro pueblo. Y vi, estaba emocionada porque todavía tenía el mostrador de ropa redonda. Entonces cuando mi mamá no estaba viendo, yo me metí. Me quedé ahí esperando, viéndola. Y cuando se dio la vuelta, yo saltí. Salté a espantarla. Pero no era mi mamá. Era otra señora que parecía a mi mamá. Entonces le quedé ahí viendo, salí de las ropas y empecé a ver. Y no vi a mi mamá. Y yo así, tengo nueve años, estoy tranquilo. Ya me lo voy a buscar, no pasa nada. Y empiezo a andar por el Walmart usando mi mamá. 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 Y era un Walmart nuevo. Yo no lo conocía también. Mamá. 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 No la vi. Mamá. 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 está bien, me voy a servicio de clientes. Entonces estoy caminando, busco, estoy preguntando a la gente, perdón, ¿sabes dónde está el servicio de clientes? Y me van indicando, entonces llego al servicio de clientes, soy súper chaparita, entonces llego así y digo, señora, ¿puede por favor llamar a mi mamá? Y la señora así agarra el micrófono y así de, Genie Neely, Genie Neely, please report to customer service. Genie Neely, por favor, de llegar al servicio de clientes, su hija le espera. Y yo ya tranquila, ya llegué al servicio de clientes, ya viene mi mamá. No vino mi mamá. Y yo esperando, esperando, no llega mi mamá. Y no llega mi mamá. Y en esto, algo dentro de mí se rompió. Y yo empecé a llorar así, histérica, en servicio de clientes, como, quiero, quiero mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Quiero mi mamá. Ella ya me dijo, no debo estar haciendo esto. Mami ya me dijo, yo no le escuché, no le escuché. Y la pobre señorita está como, no, no, no pasa nada en mi vida. Otra vez, la mamá se llama, no te preocupes. Te agarraste. Genie Neely, Genie Neely, please report to customer service. Genie Neely, al servicio de clientes. Y yo, llorando. Como que ya, mami me dijo que no haga eso. Mami, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y en esto, al final del pasillo larga del Walmart, veo al final del pasillo el pelo rubio. Y veo mi mamá corriendo como loca, así, en mi memoria, así, como empujando gente, así, empujando los caritos, así, corriendo hacia mí. Y yo, así, llorando. Y cuando llegó, mi mamá me agarró, me abrazó. Y yo, mami, perdón, mami, perdón, mami, perdón, 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 perdón. Y mi mamá dijo, ya, mi vida. Ya pasó. No pasa nada. Ya estoy aquí. Ya no pasa nada. Te amo. Te amo, mi vida. Te perdono. Estoy aquí. Amiga, eso es Yonkipu. Estamos ahí, en servicio de clientes, llorando. Diciendo, papá, me equivoqué. Ay, ay, me dijiste que no. Y lo hice. Y perdón, y perdón. Papá, me equivoqué. Y estamos llorando, y estamos llorando, y estamos diciendo, por favor, Hashem, regreso, perdón. Y lo que sabemos que siempre va a pasar es cuando uno se abre el corazón, empieza a llorar, va a venir Hashem, corriendo hacia nosotros. Va a venir Hashem, abrazarnos y decirnos, mi hija, te amo. Te perdono. No pasa nada. Ya pasó. Ya estamos juntos. Ya, no te preocupes. Porque lo que importa no es el error. No es el hecho que te caíste. Lo que importa es que te levantes después. Que te hayas corrido a customer service, al servicio al cliente, a llamar, a decir, ya, ya no quiero estar separado. Quiero estar juntos. Quiero estar con mi papá que me ama. Habino Sheva Shevayim, que nos ama, no a pesar las caídas, pero porque nos caímos y nos paramos. Entonces, este momento que Hashem nos abraza Y nos dice, te amo. Estoy aquí. No importa, mira. Eso es el momento más feliz del año. Y es el momento de Yom Kippur.